hermano puertas que es un revelado un revelado es una persona desobediente es una persona malcriado es una persona ensimismado es una persona que cree que él es dios y que hay que hacer las cosas como él manda se cree el sol de justicia en el centro del universo una persona revelado es una persona desobediente no le obedece el padre a la madre no le obedece a los jefes en los trabajos al policía y finalmente lo matan porque es un revelado la biblia habla acerca de tres revelados contra moisés a virán datán y core se revelaron contra moisés en el desierto y la biblia dice que dios abrió la boca de la tierra y bajaron vivos al infierno se perdieron para siempre porque dios no acepta la rebelión en el huerto del edén estaba un arcángel llamado luzbel era el ministro de alabanza en el cielo y se reveló contra dios junto con la tercera parte de los ángeles del cielo y él fue convertido en espanto para siempre dios le dijo espanto serás y para siempre dejarás de ser y los millones de millones de millones de millones de ángeles que lo seguían se convirtieron en demonios para siempre y y y y y y